Bienvenidos amigos y amigas a Biografía Animal, hoy les presento al dragón azul o su nombre científico es Glaucous atlanticus, es una especie de gateropodo nudibrancio de la familia Glaucidae, una especie en género Glaucous, está aparentando de forma estrecha con Glaucilla marginata, otro miembro de la familia Glaucidae. El tamaño normal de esta especie varía entre 3 y 4 cm de largo, en su parte posterior presenta una coloración azul plateada, centralmente un azul pálido, posee rayos azules oscuras o negras a lo largo del pie, tiene un cuerpo broncopónico aplanado con 6 apéndices que se ramifican en rayos cerata y dientes con raduras que asemejan a espadas. Este inmigrancio es pelástico, una distribución cosmopolita por los mares del mundo, en aguas templadas y tropicales, algunas regiones donde se encuentran esta babosa incluye en el este y la costa del sur de Sudáfrica, aguas europeas, la costa este de Australia y Mazombique, esta especie flota boca abajo sobre la tensión superficial del océano. El ciclo de vida y comportamiento del Glantus Atlanticus depreda otros organismos pelásticos de mayor tamaño, como la altamente venenosa Carabella portuguesa, o su nombre científico Pisalia, en algunos casos los glaucos pueden volverse caníbales cuando se presenta la oportunidad, el Glantus Atlanticus es capaz de alimentarse de Pisalia porque cuenta con la inmunidad, ante el veneno de la metocistos, la babosa consume la Carabella portuguesa entera y parece seleccionar y almacenar las toxinas y los nematocistos para su propio uso, el veneno se recoge en sapos especializados en las puntas de sus ceratas o los dedos de sus extremidades, dado que Glantus Atlanticus almacena el veneno, puede producir uno más potente y mortal que el de la Carabella portuguesa, con la ayuda de su saco lleno de gas en su estómago, flota por la superficie debido a la ubicación de esta bolsa, flota al revés, la superficie dorsal es en realidad el pie, la verdadera superficie dorsal es de color gris plateado, completamente, su coloración le sirve de camuflaje y le ayuda a defenderse de los depredadores por encima y por debajo, esta especie es ampliamente discutido en el ámbito científico, si esta babosa se mueve por sí misma o es arrastrada por la corriente, Glantus Atlanticus, como la mayoría de las babosas marinas, es hermafrodita, conteniendo tantos órganos sexuales masculinos como femeninos, al contrario de los demás nivibranquios, el apareamiento no transcurre por la parte derecha, sino por la ventral, luego de la cópula crean cadenas de huevo, bueno amigos, esto fue Biografía Animal, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!